El uso de la tribuna, la senadora Xochitl Galvez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, señora presidenta. A la orden. Y como dijera Paco Ignacio Taibo, a las cosas hay que llamarles por su nombre. Ahí sí que coincido con él. Y este se llama traje a la medida. No tenga ninguna duda. Paco Ignacio Taibo II es un gran escritor. Es precursor de la novela Negra en México. Rescata historias olvidadas de los pueblos indígenas. Ahí está su libro sobre la rebelión de los yaquis. Narrador urbano que incluye sitios emblemáticos de la Ciudad de México. Como promotor de la cultura, es notable. Por derecho propio, por su trayectoria en el medio cultural y en las izquierdas, Taibo II es mexicano. Es tan mexicano como el más digno representante de la cultura nacional. Defensor acérrimo de las causas de las minorías. Apasionado conversador, fumador empedernido, alburero, irreverente. Y quizá por ello cometió un grave error por irreverente. Su expresión refleja machismo, superioridad, violencia sexual, pero sobre todo una absoluta falta de respeto a las instituciones. Si la ley no me favorece, la cambio o la violo. Y se jacta de ello con la peor de las expresiones. La soberbia con la que presume llegar a una dirección general es oprobiosa. Con esa expresión refleja autoritarismo. Aunado a un profundo desconocimiento de la administración pública. No conocía la ley que le impedía ser director de una institución. Él mismo lo admitió. Por menos, antes de la cuarta transformación, se habrían acabado aún fifí. No habrían sido necesarios los bots. Sin duda, es necesario revisar la ley para que no haya mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Pero existen los procedimientos institucionales para hacerlo. ¿Cuáles son las emociones que me genera con la ley Taibo? La frase, se las metimos doblada, representa una violación en el imaginario colectivo. La violación es uno de los crímenes más destructivos. Las víctimas quedan traumatizadas, deprimidas, angustiadas, con sentimientos de culpabilidad y odio a sí mismas. Es una invasión del espacio personal y físico. La voluntad de la víctima es ignorada. Es una violación. En una violación se somete de forma tal a la víctima que no puede huir. Su negativa no se escucha. Es un abuso inaceptable de donde se mire. La violación es un arma de poder y control. Es un crimen violento. Parte de la sociedad, a pesar de todo, se sigue apegando a los mitos de violación, que lo único que hacen es reforzar los sentimientos de autodesprecio en las víctimas. Mitos como, no es violación, es sexo, o ella se lo buscó, como si fuera culpa de la víctima. Si esto sigue pasando, así porque en el lenguaje se sigue normalizando. La forma en que se expresó Taibo refuerza estos mitos. Normaliza la violación a quien sea, porque también es un mito que a los hombres no se les puede violar. Y normaliza la violencia. Aprobar la ley Taibo para que ocupe el cargo sería dejar pasar una violación representada públicamente. Para muchas mexicanas y mexicanos queda ahí. Otro abuso marcado en el inconsciente colectivo del pueblo mexicano. Otra violación. Otra violencia. Sutil. No tan sutil. Además, siento un mal presidente reformar la ley para acomodar a un cuate en una dirección general. Es un pésimo mensaje que no deja de encender luces de alarma sobre lo que puede suceder cuando se ignora la ley. Se impone una voluntad porque yo digo. Taibo ha luchado toda su vida contra eso. Por eso, en el Grupo Parlamentario del PAN votaremos en contra de este traje a la medida. Muchas gracias. Ahora el uso de la tribuna para hablar a favor el senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Quién se chingó al peje ayer en el debate? Claro que sí. Y no los vamos a chingar en la elección. Porque vamos a trabajar duro, que se oiga bien y fuerte. Esta coalición va a gobernar este país porque tenemos al mejor candidato a la presidencia. Sin palabras. Ningún Chile les embona. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? No, permítame. ¿Quién dijo esto? El señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en abril del 2019. No lo dije yo. Lo dijo Peña Nieto cuando era presidente de México en una rueda de prensa ante los reporteros cuando le preguntaron sobre la aprehensión de su compañero Duarte. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. Ahí están los medios de comunicación de testigos. No lo estoy diciendo yo porque yo no soy lépero como él. ¿Quedó claro o alguna duda? Lo dijo Peña Nieto. ¿Y qué dijeron ustedes? Nada, nada. Bien calladitos, bien sentaditos. No dijeron nada. Fox, febrero 2006, está en la prensa nacional, concretamente en Excelsior. ¿Qué dijo? El 75 por ciento de los hogares de México tienen una lavadora y no de dos patas o de dos piernas. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Nada, calladitos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está pues la doble moral, la hipocresía? No hay que ser hipócritas. Paco Ignacio Taibo es un hombre extraordinario, humilde, honesto. Yo soy lépero, Paco es lépero. ¿Y cuántos más? Nada más que la diferencia entre Paco Ignacio Taibo y Enrique Peña Nieto es enorme, es abismal. Paco Ignacio Taibo es honesto y es su valor de él, su honestidad. Es inteligente, es un hombre culto. ¿Alguien le puede regatear sus méritos? Ya lo dijeron aquí, ¿quién es Paco Ignacio Taibo? Por lo tanto, yo creo que no estamos cuestionando su capacidad y su mérito. Yo nada más les digo, ¿quieren que le siga? Sí. ¿Qué significa doblada? ¿Alguien puede descifrarlo? A ver, cabeza de vaca, ¿tú sabes qué es eso? ¿Alguien que sepa descifrar eso? A ver, Morena Valle, Morena, Moreno Valle, Moreno Valle, ¿qué pasó en Puebla? ¿No metieron una votación doblada? No hicieron el fraude electoral en las bodegas, metiendo los paquetes electorales. Ah, ese es el tema, pues esa es la doblada, votación doblada. No tiene absolutamente nada de malo. Bueno, yo quisiera solamente decir lo siguiente. Esta ley es precisamente para acabar con la discriminación, que nadie en este país puede ser discriminado por su color o por su origen. Paco Ignacio es un mexicano naturalizado y tiene todos los derechos. No puede ser, ni se puede suponer que haya dos tipos de mexicanos, uno que tiene mayores derechos y el otro que tiene mayores restricciones. Eso no puede ser en ningún país del mundo. Por eso no la tuerzan. Senador Félix. Este es un falso debate. Adelante. El senador Moreno Valle desea hacerle una pregunta. Adelante. Por alusiones personales. Adelante, senador. Pero no... Yo estoy de acuerdo. Adelante. Es muy grave que un senador de la República esté constantemente amenazando instituciones, amenazando gobernadores, haciendo señalamientos contra compañeros sin fundamento, me parece inaceptable. Yo creo que estamos entrando en un debate en donde el punto que hemos señalado no es el fondo de la ley, sino el hecho de que se haya designado a una persona que no cumplía con requerimientos legales, que esa persona haya afirmado que iba a ocupar ese cargo, que de hecho lo está ocupando, y que ahora estemos tratando de diseñar leyes específicas para personas. Las leyes deben de ser de aplicación general. Y usted está tratando de desviar el debate de ese fondo, porque después el personaje, Paco Ignacio Taibo, ofendió a este Senado de la República. Ese es el punto. Es decir, él habló de manera vulgar del Senado y está ofendiendo a esta soberanía. Y es el respeto a las instituciones que nosotros, como legisladores, debemos exigir. Y por eso yo le ruego ese respeto a las instituciones. Muy bien dicho, señor senador. Respeto a las instituciones. No corromper a las instituciones con dinero para favorecer una elección en Puebla. Senador Félix Salgado, el senador Armenta quiere hacerle una pregunta. Y la senadora Xochitl Gálvez. Adelante. Sonido al escaño de la senadora Xochitl Gálvez. Sonido al escaño de la senadora Xochitl, por favor. ¿Cómo se llama el rancho del señor Andrés Manuel López Obrador en Tabasco? Pregúntele a él. ¿Cómo se llama el rancho? Pregúntele a él. Se llama la chingada. O sea, que no se sorprenda, que es muy diferente meter la doblada a chingada. Nada más. Sonido al escaño del... Con sonido al escaño del senador Armenta, por favor. Senador Félix, una pregunta yo te quiero hacer porque indudablemente que este es un tema que es polémico y lo que ha sucedido con esta ley, que tiene un propósito, desde luego, eliminar la discriminación. Y que ese es el propósito real, esta discriminación busca generar normalidad en los ciudadanos para ocupar un cargo de esta naturaleza. Por eso es que tienes mucha razón cuando hablas en el sentido de que hay actos ofensivos y en Puebla, claro que hay actos ofensivos que han sucedido. Y te avalo, te avalo, en Puebla hay un desorden por el uso del poder y un fraude electoral. Tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Aunque se inconformen, es la realidad. Señor senador, su pregunta... Es el secuestro de la democracia y del poder sometido en el poder judicial. Tienes mucha razón. Senador, es el comentario que te quiero hacer. Con este, por favor, senador Félix. Muchas gracias, compañero Armenta. Perdón. Hay más preguntas. Concluya, por favor, senador. No, estoy esperando. ¿Alguna otra pregunta ya? Ya no hay pregunta, senador. Bueno, mi voto será a favor de esta ley federal de entidades paraestatales. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador.